Música Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pelucido Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los borlacos del otario los tirás a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Carlos Gardel, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Para todos los que nos siguen por esta maravilla que es internet Pero ahora buen día, República Oriental del Uruguay Y con este Gardel bastante arrabalero en esa manera de cantar Este tema particularmente de Gardel y Lepera, mano a mano Podría dedicarse este tema, por supuesto, que a Cristina Fernández de Kirchner Por ejemplo, se lo podría dedicar también a Carolina Cose ¿Por qué no? Mano a mano Decía Piazzolla que los discos ensayan con él en la noche ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No caía en el lugar común, vio No caía en el lugar común de Cada Día Canta Mejor Recordé a Piazzolla cuando dijo Los discos en la noche ensayan con él Qué formidable Hoy se cumple fecha, ¿no? Sí, sí, sí Lo tengo muy presente y tuve el placer de tener una subdirectora en la licea Que es de Tacuarembó, una tradicional familia de Tacuarembó Que vivió su abuela y que conocía la historia Y ella me la transmitió como es una de las fuentes de la historia De la tradición oral, ¿no? De todo lo que además la sociedad, de ese departamento en general Mucho no le gustaba hablar Pero bueno, muy interesante las vivencias Las vivencias de una señora que, no sé, hoy superaría los 120 años Claro, sí, sin duda Ya tenía más de 90 hace más de 20 años cuando tuve el placer de escucharla Carlos Gardel Se dice que nació en 1890, pero hay todo un mito con el nacimiento de él Hay todo un mito Hay mucha cosa para ocultar La sociedad Tacuarembóense tiene una característica Que es propia de la idiosincrasia de cada localidad Que sobre este tema, antes sobre todo, es como que de esto no se habla Todo lo que se refería al coronel Scallola Pero bueno, tuve el placer de poder hablar con una persona que vivió Testigo directo Fue contemporánea Fue contemporánea De don Carlos Gardel Doctora, de cosas que no se quieren hablar Por ejemplo, veo que en redes solamente usted Y el doctor Gustavo Subía Están hablando, y hablando bastante Que es, bueno, de este sumario administrativo Que inicia el fiscal Juan Gómez Al fiscal Raúl Iglesias Separándolo del cargo Inclusive con una sanción también en su salario ¿No? La mitad del salario Pero ayer hizo una nota bastante profunda Fui más al hueso Fui más al tema de que La modifica Ese código penal que nos sacaron Y este que nos pusieron Creo que perjudicó todo el debido proceso Ahí hay un grave problema El fiscal Iglesias de algún modo Con sentido común Planteó respetar ese espíritu El debido proceso Y a estos chiquilines liberarlos Porque no habían elementos probatorios Que dieran para eso Para ese extremo Bueno, lo cierto es que esta investigación Al menos a mi criterio Lo que pretende es desautorizarlo Técnicamente Es violatoria de su independencia Y su criterio técnico Si bien alude a otro tema ¿No? Tiene que ver con esos expedientes Que él dijo Que archivaron después de revisar Expedientes que estarían dormidos Ahí hace mucho tiempo Pero de algún modo Todo desautoriza La autoridad técnica De lo que él resolvió En el otro caso ¿Qué opina usted de todo esto? Porque se está hablando De varias cosas Por ejemplo Subía dice Bueno, hay que reformar rápido Esto de la Fiscalía Un triunvirato Usted llegó a manifestar ayer ¿Está en falta El Poder Ejecutivo con este tema? Eso lo dijo Subía Ah, Subía Subía Yo estoy de acuerdo Con la colegiación Es un tema Que el Poder Ejecutivo Concretamente El Presidente de la República Lo está Reflexionando Yo muy superficialmente Se lo planteé Porque claro Ahora estamos abocados A la rendición de cuentas Pero me pareció muy bien Que ayer Porque el Presidente Dos veces Presidente Sanguinetti Se manifestó también Partidario No es que a nosotros Nos guste más o menos A ver Por un lado Lo que no es unipersonal Siempre es más seguro Más garantista Claro Lo que es unipersonal Siempre tiende A concentración de poder Pero además Como estamos en un trancaso Para que nos entiendan bien En este momento Por no podernos Poder de acuerdo Con la oposición Para nombrar De una buena vez A un fiscal General Definitivo Efectivo Los diez años Estamos con un fiscal adjunto Que bueno Le dimos la veña Por eso es que Yo cito al fiscal Porque a la gente Le llama la atención Es muy habitual Que vayan a la Comisión De Asuntos Administrativos Lo que me llama la atención Que hay muchos senadores Que mientan Porque ignorancia No es Incluso que integran La Comisión De Asuntos Administrativos Dice ¿Cómo? Se mete con otro poder Del Estado Si viven O ellos vienen O los vimos citando La semana pasada Tuvo la corte El presidente De la Suprema Corte La Asociación de Magistrados El fiscal Díaz Y el fiscal Gómez Estuvieron en otra oportunidad Eso es A mí me molesta muchísimo En todos los órdenes Que se tiendan a mentir A la ciudadanía Esto es un disciplinamiento Para los fiscales Es decir Es lo que yo hace mucho tiempo Se lo dije a Díaz Por eso Díaz Me persigue tanto Y si él pudiera Me perseguiría más Y además Es una Una persona Que está herida En su ego Porque no pudo llegar A la Suprema Corte Que era su objetivo Ella estaba pactado Eso Y muchos nos encargamos De que no llegara Y él sabe Quienes fuimos Y entonces Bueno El tema concreto Es que Lo que funciona Con este tipo De cosas De disciplinamiento Es la autocensura Es la peor De las censuras Porque ¿Qué fiscal Sea hombre o mujer? Porque no es una cuestión De género A pesar de que está metida La ideología de género En estas cosas Este ¿Qué se va a meter A tratar de ser independiente Como deben ser Porque tienen Independencia técnica Si el resultado Es Este Que además Recordemos Que Iglesias Es el El vicepresidente De la asociación De magistrados fiscales O sea Él tiene cierto Grado de inmunidad Para decirlo De alguna manera En la medida Que es el vicepresidente Él representa La tendencia Menoritaria Dentro de los fiscales Frente al fiscal William Rosas Que es absolutamente Partidario De la posición De Díaz Y de Gómez Porque yo estoy convencida Que Díaz Sigue incidiendo Y no solamente yo Los propios fiscales Lo sienten Además de las familias Que están metidas adentro Entonces ¿Cuál es el tema? El tema es Que lo que a mí Me provocó Además de la indignación Porque además Todos conocemos Que Iglesias Tuvo el año pasado Un problema personal Muy grave Muy grave Que cualquier jerarca Porque la pérdida De un hijo Es la primera vez Que lo digo En forma pública Y él no lo ha dicho nunca La pérdida De un hijo Una persona joven Como es él Tiene 45 años El hijo Creo que tenía 15 o 16 El único hijo Además O sea que Todos los que fuimos Jerarcas De funcionarios De muchos Yo estuve al frente De la ANEP Que tiene 60 mil funcionarios Cuando uno va a tomar Una decisión Tiene que valorar Que son personas Las que están detrás De los cargos Y de los expedientes Eso no se tuvo en cuenta Lo cual muestra Además que esa imagen De abuelito bueno Que quiere mostrar Es falsa Se la compró Toda la población Cuando era fiscal De homicidios Y después Porque además Yo he hablado En tres oportunidades En forma personal Con el fiscal Gómez Por otros temas Y me ha dicho una cosa Y al otro día Hace otra cosa No porque Me tenga que hacer caso a mí Pero en otra oportunidad Fue con otro legislador Con otro senador Que no voy a dar el nombre Porque lo dará él Y resulta que nos dijo Por otra fiscal Que había problema En otro departamento Y nos dijo Una cosa que después Fue como Doctora Ahora lo que quiero Perdóname Es esto A mí no me importa El tema del fiscal Iglesias Lo que me preocupa Mucho más Es que los disparates Que pasaron Con otras causas Como la operación Océano Que nos va a costar Millones de dólares En reparaciones El episodio del cordón Justamente Que es el tema De los chicos Que fueron mal detenidos Quiero llegar a eso Quiero llegar a eso Bien Y después el tema De Nacho Álvarez ¿No? ¿Y qué pasó ahí? Ahí está Quiero llegar Yo ayer hice un desglose De todos esos temas ¿No? Bueno Es decir Acá Acá el episodio Es una cosa La anécdota Raúl Iglesias Es el punto emergente Que está significando Un montón de cosas ¿No? En el fondo En la sustancia No voy a ir a lo que hice ayer Porque sería larguísimo Acá tenemos que partir De la base De que se alteró Todo el debido proceso Que mandata la constitución Cuando se estableció Este sistema De fiscalía Combinada Con el poder judicial Pero con un protagonismo Enorme de fiscales Y con ese juicio Abbreviado posible Que se termina Haciendo una negociación Acá no hablamos Más de cien mil plenas pruebas No hablamos de juez de instrucción No hablamos de sumario Donde el juez Esté presente en el sumario Instruyendo la causa Bueno Se terminó Y hablamos además De gente que termina Condenada Por la disposición De un fiscal Que le ordenan Juez Especializado Además En juzgados de comisión Que la constitución Prohíbe También lo expliqué ayer Bueno Pero de parte de un fiscal Quedaron acusados Se invirtió la carga De la prueba Y quedan Unos chiquilines Que no hay una prueba cierta De que pasó lo que pasó En la supuesta violación Grupal del cordón Y esas personas ¿En qué quedó ese tema también? Después voy a ir a eso ¿Qué pasó con el fiscal Lo obeso? ¿Qué? Chau Los mandó en cana Chau Quedaron ahí Perjudicando familia Porque si hubiera prueba Si la medicina forense Hubiera dicho Sí Hay rasgos de violación En sus genitales Se nota que hay violencia No Nada No se notó nada No hubo rasgos O sea No hay prueba prácticamente Bueno Sale el fiscal Iglesias A plantear todo esto ¿Y por qué resuelve Las cosas de esta manera? Y a posteriori Él manifiesta Que archiva unos 299 casos Porque no encontraban Tampoco elementos Probatorios necesarios Suficientes Como para seguir adelante Con eso Ahí viene El apercibimiento Lo que usted dice El disciplinamiento Que públicamente Hace Gómez Esto no es inocente Él le da un estado Público al hacerlo Y tiene que ver Con esa Digamos Esa unipresencia Unipotencia Del fiscal único Con sus instrucciones La pregunta es El fiscal Gómez En este caso Podemos decirlo Metafóricamente O quizá Literalmente Es un testaferro De Díaz Y Díaz Le negoció El presidente De la república Este interino Que parece que no es interino Parece que es como todo En el uruguay Lo que vino Por un tiempo Se queda A ver No Negociación Con el presidente De la república No lo puedo asegurar Este Lo que si hay Negociaciones A nivel parlamentario Que por supuesto Se consultan Con el presidente El tema Es que Los Los parlamentarios Y me hago cargo De lo que digo De todos los partidos Cada uno Nos vamos especializando En distintos temas No somos como Algunas senadoras Que han sido notorias En los últimos días Este Que opinan de todo No Uno Desde Aristóteles Perdón Desde Sócrates Para acá Sabe que cuando más sabe Menos sabe O sea Uno Es consciente De que sabe No sabe nada Entonces Los que tenemos Más incidencia En estas cosas Somos los que tenemos Experiencia No solamente Por ser abogados Sino porque Ejercimos la abogacía Porque hay que ejercerla La ejercimos tanto La senadora Hacia ahí Como yo Y este Ejercimos 30 años La abogacía Conocimos el funcionamiento Del poder judicial A los Más allá que los podemos Conocer personalmente O no A los jueces O a los fiscales No Lo que hubo fue Tratar De salir De una situación Este Que podía pasar Que era Que Díaz Renunciara Porque ya estaba Cerrado el acuerdo Que iba la Suprema Corte Solo que después No pudo ser Por eso está Como un animal herido Y nos ataca Todos los días Como puede Mientras me ataque De una manera Visible No hay problema Yo no sé Si no hay otra cosa Pero dejémoslo ahí Sí Él preparó Su retirada Con un fiscal adjunto Que establece La ley Que habría que haberlo Nombrado antes Lo que pasa Es que Bueno Como siempre Tenemos problemas Que no hay Mayorías absolutas Y no tenemos Las mayorías especiales Perdón Ni la oposición De nosotros En realidad Hubo un acuerdo Entre los legisladores Del cual yo participé También Estuve de acuerdo Que ante la posibilidad De nombrar Un fiscal adjunto Y de darle la venia Que es lo que hace El Senado Por eso la comisión Administrativa Es la asesora Del Senado Las venias Las estudiamos Nosotros asesoramos Al Senado Como todas las comisiones Aceptamos todos a Gómez Porque Gómez generaba En la población Una imagen Cuando era fiscal De homicidios De ser Muy componedor Muy Explicarle a la población Cada cosa Una persona muy amable Lo cual es Quiero que quede claro Que es Yo tengo Muy buen Un relacionamiento Institucional Con Explicaba muy bien Doctora Hasta que dejó De explicarlo Porque cuando El allanamiento Ignacio Valvarez Mostró Yo no quiero adelantar Demasiado Esto corre por mi cuenta Pero fue un tributo A Mario Moreno Cantinflas La verdad La verdad Que yo no quiero Porque además Estoy siendo muy atacada En estos días Hasta del Senado Me quieren sacar Este Cosa que Por mi No tienen los votos Pero así los tuvieran Yo no me llamo Una banca de senadores Afuera puedo ser peor Porque yo no me No me amparo en los fueros Yo siempre fui difícil Y brava Y investigué cosas pesadas Sin tener fuerza No El tema es que Eso fue un acuerdo Para ver si podíamos Seguir llegando A un acuerdo Para el fiscal Claro Como un periodo De transición Sí, sí Que realmente Como seguimos Sin llegar a un acuerdo Este Porque no creo Que lleguemos Porque la oposición Se cierra Nosotros hemos dado Muchos nombres Y yo he participado En muchas reuniones Hemos dado Varios nombres Pero basta Que lo dé La coalición republicana Para que el frente Diga que no Y por supuesto Ha propuesto El frente Personas En las que decimos Que no Con fundamentos Porque la verdad Que sería Muy difícil Ahora yo creo Que acá La colegiación Que es lo que Propone el fiscal Subía Y yo me manifesté Favorable A la situación Sin consultar Al presidente Porque yo tengo Mucha libertad Y el presidente Sabe Que yo soy muy orgánica Y que obviamente Esto hay que Que ir generando Las condiciones Para que la ciudadanía Entienda Que además Ustedes en este caso Son un poco los fusibles También del presidente Somos también Somos Sí Pero bueno Los articuladores En realidad Bueno Pero es correcto Que sea así Tiene que ser Es correcto Sí, sí, sí Obvio Es más Yo creo que le faltan Fusibles al presidente Por ejemplo Hay países En los cuales Los primeros fusibles Digamos Son personajes mediáticos Hay prensa Que con ecuanimidad Pero plantea las cosas Como hay que plantearlas Entonces hay como Acá no hay red de contención Claro, no tienen una red de contención Acá es difícil No, el tema de la colegiación Lo que nos Yo lo estoy valorando además Porque es bueno Que no sea un poder unipersonal La Suprema Corte de Justicia Son cinco Claro El Tribunal de los contenciosos Administrativos También son cinco Entonces Sin pasar al disparate De Cristina Que quiere veinticinco Bueno Pero ella lo que quiere Es manejar políticamente Y nosotros Siempre estuvimos En una posición diferente En el Uruguay Y tratemos de preservarla No, es que además En este En este En este trancazo Que yo les digo Que estamos Puede ser Facilitar la negociación Porque puede decir Bueno Si son tres integrantes Supongamos Bueno Este Algún nombre afín A la oposición Algún nombre afín A la coalición Una persona independiente Que los hay Este Y de esa manera Salimos De esta De esta Descrucijada Porque todo el mundo Entendió Incluso yo Ruego de conocer Que por error Después me di cuenta Que había algo raro Y lo busqué Fácilmente La biografía De Gómez Y lo hablé Con él Además Porque todo el mundo Entendió Que le faltaba Un año Para jubilarse Porque le faltaba Un año Para cumplir 60 años Y este 70 Perdón Y en realidad Le faltan tres O sea Que él llega Al 2025 Y yo la verdad Que cada vez Estoy más convencida Que en estas condiciones No podemos llegar Y les explico Además un segundo ¿Por qué? Porque el hecho De que yo haya Solamente puesto En mi cuenta de Twitter Temprano de mañana Los que dicen Que yo me paso En el Twitter No Se puede ver La hora Temprano de la mañana En la noche Y si tengo algún rato libre Porque cada uno Usa el rato libre Como quiere Que yo la verdad Que tengo poco Porque estoy siempre Además es un ratito El Twitter Doctora Es un segundo Yo anuncié Anuncié Que iba a citar al fiscal Yo no les puedo decir Porque la verdad Que es impresionante Yo misma me sorprendí Muchos tienen Mi teléfono celular Y además Se los pasa A la cantidad De situaciones Que algunas Yo las conocía Este Y que otras Las conozco ahora De irregularidades Pero graves Sobre todo Son los traslados Favoreciendo A determinadas personas Y perjudicando A otras Y que esto Es lo habitual Cosa que yo no pensé Que fuera lo habitual Porque uno Tiene que meterse En estos temas No es como dice La senadora Lazo Que le dijo A la población Que nos estábamos Metiendo en otro Por del Estado Un colega tuyo Le tuvo que decir Que la fiscalía No era un poder Independiente Que es un Descentralizado El Ministerio De Educación Y Cultura Pero además Es lo que nos Corresponde Como legisladores Porque por algo Los tres poderes Somos independientes Pero el legislativo Tiene más prerrogativas Porque somos Los representantes De la ciudadanía Por eso Tiene poder de control Claro ¿Qué significa Dar la veña? Es dar el nombre Es decir Sí Autorizamos Exacto Esta persona Puede ser Pero eso Debe ser La Cámara Lo vota No lo vota Eso depende En general Vota Lo que las comisiones Sí, sí De tribunales De apelaciones Para arriba En el Poder Judicial También Obvio Que sí Con los jueces Pasa lo mismo Claro, claro Eso significa Que nosotros Después tenemos Que controlar Por eso es que La Asociación de Magistrados Nos pidió una entrevista A nosotros Hace 15 días De magistrados De jueces ¿Por qué? Porque no están De acuerdo Con el régimen De concursos De la Corte Entonces La Asociación de Magistrados Nos pide una entrevista Los escuchamos Y despositamos A la Corte Para que nos explicara Qué opina la Corte Es la labor nuestra No se debe Desinformar A la ciudadanía Sí, sí, sí Acá siempre lo decimos Doctora La labor De los legisladores Son fundamentalmente dos Legislar es la obvia La más obvia Es eso Pero también Es la tarea De contralor De control ¿No? Inclusive Hasta hay una función Cuasi policial De investigación Porque la Constitución Les otorga Esas facultades Cuando integran comisiones Cuando arman comisiones especiales Es para investigar temas Pasó con ANEPA Ahora La investigadora Que integraron Esquipan Y con su vía Y otros Diputados También Doctora Sí Hay muchas cosas Que nos cierran Por ejemplo Qué pasó con la fiscal anterior No tomó luz pública Porque la fiscal anterior Que los mandó presos Con la jueza Se fueron Dijeron que estaban cansadas Y quedó todo En manos de iglesias Eso quedó tapado Están ejerciendo La que no sé Porque yo ahora hice Un pedido de informes Ayer Que por supuesto Va a venir antes El fiscal Gómez A la comisión Antes que me lo contesten Pero A ver qué pasó Sí Porque fue el faro Creo Porque yo con los nombres Al faro Al faro fue la que ordenó El allanamiento A la radio En la que trabaja Ignacio Álvarez Sigue ejerciendo Por eso El obesio Que fue lo del episodio Del cordón Del cordón Sigue ejerciendo Sí La que se tomó licencia Y se jubiló O se iba a jubilar En principio Porque no sé Por eso hice El pedido de informes Pero bueno Va a venir él antes Es este Darmina Viera Que realmente Fue Una vergüenza nacional Yo sinceramente Solamente En la forma Que se expresaba Yo no sé Si ustedes recuerdan Frente a todos Los periodistas Frente a un cuestionamiento Ella Dijo un exabrupto Este Muy feo Que no ameritó Ni siquiera una amonestación No se puede decir Nadie Pero mucho menos Un fiscal A mí Lo que usted me está diciendo Lo que me digan Me chupa un No me animo Ni a repetirlo Entonces Porque uno tiene que pensar Si es capaz De expresarse así ¿Qué es capaz De hacer? Bueno La asociación De abogados Penalistas Que ya sacaron Dos comunicados Con respecto Al funcionamiento O tres Pero por lo menos dos Referentes Referentes al funcionamiento De la fiscalía Y en especial Con el tema De la operación Océano Ellos han denunciado Ocultamiento De pruebas Entonces Ahí ya No estaríamos Frente a un error Ahí ya estaríamos En dolo Yo ayer Yo ayer llegué Muy tarde A mi casa Como me pasa siempre Me voy muy temprano Y llego muy tarde Estoy en el parlamento Diez horas Mínimo Porque recibí a una familia Que me presentó pruebas Hasta audios De audiencias Que habían sido ocultadas Durante más de un año En otro caso Entonces A ver Estas personas Tienen la libertad De los ciudadanos En sus manos No estamos hablando De perder plata De perder plata Bueno Uno la recuperará No Pierden la libertad Y yo quiero ver Y quiero que se hagan cargo Al faro Creo que No La que mandó Los chiquilines Yo me he olvidado Con los nombres Lobecio Lobecio Si se hará cargo No sé si es madre o no Pero si se hará cargo Del daño Irreparable Porque yo estoy en contacto Con las familias De esos chicos En especial con una Este Que me fueron a ver Yo no los llamo Me van a ver a mí Es gente muy humilde ¿No? De una situación social Muy humilde Del interior Del interior Que además Todo el mundo sabe Que los abogados penalistas Son muy caros Y está bien Yo no voy a discutir Los honorarios de nadie Pero En la vida De esos muchachos Hay un chico Que recién cumplió Los 18 años Que vino a estudiar Ciencias económicas Que tuvo la mala suerte De haber alquilado Un apartamentito Acá Como tiene que hacer Toda la gente Del interior Y se vio involucrado Porque además Barrió con todos Sí Hay un menor de edad Exacto Yo lo que digo es Si se va a hacer cargo Porque no hay indemnización Del Estado O de los contribuyentes Porque los que pagamos Somos siempre nosotros Que reparen En la vida En la emoción En la personalidad De un chico Que recién está empezando A vivir Haber estado Tres meses En la cárcel Doctora El fiscal Iglesias Planteó Esa hipótesis Le insinuó Insinuó Que podía invertirse La causa Porque acá Podría pasar Que estemos En verdad Ante el delito De simulación De delito De calumnia O simulación De delito Él yo creo Que no llegó A ese extremo Me parece a mí Yo estimo Que él quiso Aplacar las cosas Simplemente Les quitó La medida cautelar De la prisión Nada más que eso No los absolvió Es decir No quedaron O sea Siquiera llegó A ser Es decir Hay gente que hasta Piensa doctora Que lástima Porque los hubiera blindado Hubiera Y no Ni siquiera llegó a eso Él simplemente Los tiene imputados Y bueno ¿Por qué? Porque obedece Lo que hace Iglesias Precisamente A la presunción De inocencia Y vamos a ver Qué pasa Bueno Este código Que yo no lo hubiera gustado Quiero cerrar Quiero cerrar Perdóname que te diga una cosa Este código Se vendió Se vendió Uno de los argumentos Era este Que no hubiera Inocentes en prisión Hasta que no se pruebe Que son culpables A ver Se vendió Con ese argumento Sí, sí Y se vendió Doctora Y se vendió Con el argumento De que iba a ser público Que por fin Íbamos a tener Juicios públicos Que iban a ser orales Yo escucho a veces Al doctor Mario Burgos Que es un especialista En estos temas Y dice ¿Cómo van? Hay una publicidad No, no hay una publicidad Hay un video Que está circulando en redes Yo no sé Si nos da el tiempo Damián Donde Este señor Dice lo siguiente Cuando alguien es genio Para venderte algo Que en verdad No es nada Es un genio ¿No? Viste que la negociación Se da cuando Las partes Llegan a un acuerdo ¿No? Uno vende El otro compra Y ambos se benefician Ese es el negocio El libre mercado Digamos La economía de mercado Bueno Pero muchas veces Pasa esta trampa Yo no sé si la tenés Por ahí Damián Bueno Les voy a contar Lo que me acaba de suceder Yo no estudié negocios Pero sé que Para un negocio Se necesitan dos partes Un proveedor Y un cliente ¿Verdad? Bueno En Uruguay Esa parte del negocio Se llama Un genio Y un pelotudo No, no soy el genio Soy el pelotudo Ayer voy a la tienda inglesa Y me encuentro con Esto Que dice Iniciador de fuego Enciende el fuego Sin usar solventes contaminantes Y yo dije Listo Es lo mío Ahora lo abro Saco los cartones de arriba Y saco los cartones de arriba Y digo Esto está lleno de cartones Y leo abajo Y dice Cartón picado Me cago Listo Perfecto Hay que reconocer Cuando uno lo puede 120 Exacto Se viralizó Se viralizó Uno se hace la pregunta Si lo que negoció En aquel momento El Frente Amplio Cuando planteó Este cambio Cuando era gobierno El Frente Amplio Y planteó este cambio De la justicia uruguaya Y negoció Por supuesto Con la oposición No negociaron Ese paquete De cartón picado Y ahora estamos envueltos En este tema Yo entiendo que sí Y a veces me enojo Pero me enojo bien Digo yo La ira de los justos Está consagrada en la Biblia Yo soy mucho más tranquila De lo que la gente piensa Pero uno que conoce El sistema judicial A veces yo digo ¿Por qué no se Profundiza un poco más En aspectos que no son Solamente letra Negro sobre blanco De las normas Y no se van poco más atrás Para ir un poco más atrás Hay que estar acostumbrado A los operadores judiciales Incluidos los abogados Claro Y bueno Yo estoy convencida Y lo digo Sin ningún tipo de problemas Y seguiré Abonando A los que me quieren Echar del Senado Que en realidad La oposición De aquel momento Del oficialismo Actual De buena fe Porque incluso Estuvo el doctor Chediac Que hoy es Director de la Senaclav O sea Cargo de confianza De este gobierno Fue uno de los que hizo Este código Pero tuvo La honestidad Intelectual De salir a decir No se equivocamos Tenemos que cambiarlo Y entonces Yo lo que creo Que de buena fe Porque todos Veíamos que el régimen Anterior El inquisitivo Tampoco funcionaba bien Este Y como hacemos Los uruguayos Que somos pendulares Nos fuimos al otro extremo Al otro extremo Y creo que lo que acá Inteligentemente Este O la El Frente Amplio Que obviamente Siempre busca Controlar La cabeza De la gente La izquierda Radical Que es todo El Frente Amplio Hoy Busca controlar Y sobre todo Amedrentar A la ciudadanía En el ejercicio De sus libertades Fíjense que ustedes Creo que ya lo hablamos El otro día Hubo momentos Que más del 90% Pero en este momento Más del 85% De los De los Juicios Son Acuerdos Entre Una persona Que está detenida Que puede ser Hasta inocente O culpable Pero que ante La posibilidad De Rebajar la pena Sus propios Familiares Incluso Le recomienda Llegar a un acuerdo Y es Entre el fiscal O la fiscal Unas de estas brillantes Que las vimos actuar Que no saben ni hablar Y el abogado Y el abogado Nada más El juez Es un homologador Es un homologador A ver No puede meterse En el acuerdo Y la otra parte Tampoco Es inapelable Claro Es inapelable Exacto Entonces Creo que hemos llegado A un extremo Que por lo pronto Lo más rápido Porque al hacer El código de nuevo Que lo vamos a hacer Lleva años Este Vamos Por lo menos Algunos años Dos o tres Por lo menos Porque no se hace Un código De un día para el otro Lo que pasa es que Este se trajo hecho Este No sé de dónde No voy a usar Mentalidad conspirativa Pero este se trajo hecho Y con días Empujando todo Y manejando todo El tema es que Tenemos que cambiar La ley orgánica De la fiscalía Rápidamente Y bueno Saldremos de esta Conjuntura De la rendición De cuentas Que obviamente Nos lleva Todo el tiempo Y algunos Claro Pero hay trabajo avanzado Hay trabajo avanzado Podemos contar Con catedráticos Yo creo que Te lo dije El otro día La Cátedra de Derecho Procesal O por lo menos Tres de los procesalistas Más importantes Del país En diciembre Nos dijeron A nosotros En la Comisión De Constitución Cambien El código De proceso Penal Deróguenlo No lo toquen Más Porque Ya es malo Y con 12 Modificaciones Desde el 2017 Que entró en vigencia Fíjense que El código civil Está en vigencia En 1868 Y tuvo algún retoque Nuestro código penal De 1934 Por ejemplo Bueno El penal De 1934 Entonces ¿Qué es lo que Nos pidió El doctor Aval El doctor Garderes Y el doctor Valentín Que son tres Para mí De los mejores Procesalistas Si no los mejores Fueron llamados Por otro tema Pero Surgió El tema Del funcionamiento Del código Y dijeron Los tres Está en la versión Taquigráfica Deróguen Este código No lo toquen más Formen rápidamente Una comisión Que sabemos Que los catedráticos Lo hacen honorariamente Porque no somos nosotros Son los catedráticos Los que tienen que hacer Los códigos Claro Porque uno tiene que ser Responsable Y darse cuenta Que no es capaz De hacer un código Yo no soy abogado No, no, obviamente Obviamente Con especialistas Y hay gente Que no terminó El liceo Y opina Sobre derecho penal Constitucional Este, así estamos Entonces Sí, lo vamos a hacer Yo voy a hacer Una punta de lanza Dentro del Partido Nacional Obviamente Que tengo socios En la coalición Que también me apoyan Y yo los apoyo Pero esto así No puede continuar Ahora Lo más rápido De inmediato Es sanear Lo que está pasando Dentro de Fiscalía Salir del paso Es esa solución ¿Verdad? Salir del paso Ahora es seguro Pero además Hay que parar La discrecionalidad Con que se está manejando Doctora Me deja tranquilo Y sé que a muchísimos Que nos están escuchando Muchísimos orientales Como me gusta decir a mí En estos temas grandes Se van a quedar tranquilos De que sí Que hay conciencia Hay doctrinos Hay procesalistas Que dicen Saquen ese código Deróguenlo Bueno, y ustedes lo van a hacer Porque sería algo así Para ir cerrando la nota ya ¿No? Sería algo así como Restablezcan el Estado de Derecho Por favor La independencia Del Poder Judicial Y el debido proceso Porque eso se rompió Eso es una cosa Que se le miente a la gente Y que tiene que quedar claro No estamos metiéndonos Con la autonomía Del Poder Judicial Esto no es Poder Judicial No, no Forma parte del sistema judicial Que es un híbrido Pero además los legisladores Tenemos la posibilidad De también negociar Y tener injerencia Constitucional En el Poder Judicial Somos los que damos Las venias Para los integrantes De la Corte Para los integrantes De los tribunales De apelaciones A ver Somos los representantes De la ciudadanía Doctora Hay que hacerle caso A este hombre A este uruguayo Que dijo Hay que tener cuidado Que no nos vendan Un paquete Con cartón picado Yo creo que acá Nos vendieron a todos Es decir A ver Sí A mí no me gustó nunca Debo aclarar Y no es porque sea Más viva que nadie Porque conozco El funcionamiento Del sistema judicial A mí nunca me gustó Que todo el poder Estuviera los fiscales Nunca Nunca Fue vaciar de poder Nada menos Que en materia penal Al Poder Judicial Nunca estuve de acuerdo Y reitero Si hubiera sido legisladora No lo hubiera votado Doctora Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Un rato Y aclarar todos estos temas Que pase muy bien Buena jornada La doctora Graciela Bianchi Primera senadora Por el partido nacional Conversando con nosotros Por supuesto abogada Vamos a una pausa Y recibimos Al doctor Conrado Rodríguez Quédate ahí